El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al significado de las palabras aquí a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Confe y de Willax Televisión. Empezamos con la palabra PILLO, con doble L, sin alusiones personales, con nadie del gobierno. PILLO, dice la RAE Primera Sección, Ave zancuda, especie de ibis, de color blanco con manchas negras, patas muy largas en proporción a su cuerpo, así como el cuello, de unos 60 centímetros, y del cual pende una bolsita o papo, con el pico grueso, convexo y puntiagudo, de 10 centímetros de largo, 4 dedos en cada pie, unidos por una membrana, y la cola corta, vive en lugares húmedos y se alimenta de reptiles. PILLO es un ave, pero también PILLO es, dicho de una persona, pícara y hábil para engañar a los demás. PILLO también es, en términos coloquiales, dicho de una persona, sagaz o astuta. PILLO también es, en Panamá, Perú y Puerto Rico, ratero, ladrón. Significado de sagaz, con S inicial y con Z al final. Sagaz es, astuto y prudente, que prevé y previene las cosas. Sagaz también es, dicho de un perro, que saca por el rastro la casa. Sagaz también es, dicho de un animal que barrunta o presiente algo. Usted sabe que barrunto no es barrio, es presentimiento. Como dice la canción, de Héctor Lavó. Sarabá. Significado ahora de PILLAR. Con doble L. PILLAR, hurtar o robar. PILLAR también es coger, agarrar o aprender a alguien o algo. PILLAR también es alcanzar o atropellar e invistiendo. PILLAR también, dice la RAE, es aprisionar con daño a algo o a alguien. En términos coloquiales, PILLAR es sorprender a alguien en flagrante delito o engaño. También en términos coloquiales, PILLAR es coger, contraer o empezar a padecer. También PILLAR es, en términos coloquiales siempre, en otra sección, sobrevenir a alguien algo, cogerlo desprevenido o sorprenderlo. También PILLAR es jugar dinero con trampas. Y finalmente, en otra sección, PILLAR es coger, encontrarse algo en determinada situación respecto a alguien. Significado ahora de BANDIDO. Con B inicial. Bandido es malhechor, delincuente, sin alusiones como siempre. Bandido también es persona sin escrúpulos, que engaña o estafa. Bandido es persona que roba en los despoblados, salteador de caminos. Bandido también es fugitivo de la justicia, proclamado por BANDO. ¿Qué significa resbaloso o resbalosa con ese inicial? Resbaloso o resbalosa es resbaladizo. En términos coloquiales, resbaloso o resbalosa es dicho de una persona, en Cuba específicamente, que elude un compromiso. Y en México, resbalosa o resbaloso es dicho de una persona que se insinúa. O sea, que da a entender que desea relaciones amorosas. Por eso dicen, pues, la resbalosa, ¿no? En México específicamente. ¿Qué significa resbaladizo? Ojo que resbaladizo es con Z al final, en la última sílaba. Resbaladizo o resbaladiza. Dicho una cosa, que se resbala o se escurre fácilmente. Resbaladizo también es dicho en un lugar que presenta riesgo de resbalar fácilmente. Resbaladizo también es que expone a incurrir en algún desliz. ¿Qué significa virlar? Virlar con B iniciales en el juego de bolos. Tirar por segunda vez la bola desde el lugar donde se detuvo la primera vez que se tiró. Virlar también es en términos coloquiales hurtar algo sin intimidación y con disimulo. Virlar también es en términos coloquiales matar o derribar a alguien de un golpe o de un disparo. Entonces, ¿qué cosa es burlar? Burlar es chasquear, zumbar. Burlar también es engañar. Hacer creer que algo es falso o verdadero. Burlar también es esquivar a quien va a impedir el paso o a detenerlo. Burlar también es frustrar, desvanecer la esperanza, el deseo, etc. Burlar también es seducir con engaño a una mujer. Burlar es esquivar la cometida del toro. También burlar es hacer burla de alguien o de algo. Finalmente, ¿qué significa chasquear? Chasquear es dar chasco o zumba a alguien. Chasquear también es faltar a lo prometido. Chasquear también es chascar. Hacer que algo chasque. También es chasquear, dicho de un hecho adverso, frustrar las esperanzas de alguien. También les digo chasquear es chascar. Dar chasquidos. El sonido que se hace con los dedos. Ustedes saben... El de tris. La gota mágica. Le peguen un tris. Bueno, me voy. Este fue el significado de las palabras. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chao. El significado de las palabras. La gota una persona. No. 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 No.